10 terroríficos descubrimientos en la Antártida que conmocionaron a todos. Bienvenidos a un nuevo video. La Antártida es un lugar fascinante para nuevos descubrimientos. Hoy hablaremos de algunos descubrimientos aterradores en la Antártida. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y darle a la campana de notificación. Y antes de que empecemos, dale al botón de me gusta. 10. OVNI ESTRELLADO En el mundo de los entusiastas de los OVNIs y los detectives de Internet, se ha hecho un gran descubrimiento al rastrear la nieve del Polo Sur a través de Google Maps. Las imágenes compartidas han despertado la curiosidad en torno a un supuesto OVNI ESTRELLADO. Valentín Degretev, un ruso aficionado a los OVNIs, sacó a la luz esta imagen, creando un clima de escepticismo. La imagen es de un objeto localizado en Google Maps cuando se cambia la vista de tierra por satélite. Según Degretev, el objeto es un OVNI clásico, parecido a la forma icónica asociada a las naves extraterrestres y estimó su tamaño en 62 metros de diámetro. 9. MONTE EREBUS En el corazón de la Antártida, se encuentra un lugar de otro mundo donde reinan los contrastes. El Monte Erebus es el volcán activo más meridional de la Tierra, con una historia que se remonta a 1.3 millones de años. En su cima, situada a 3.794 metros sobre el nivel del mar, sus laderas heladas ocultan una fuente de calor. Aunque está rodeado de hielo y glaciares, su cima exhala vapor. En 1841, el volcán fue descubierto durante una expedición de Sir James Clark Ross que le dio el nombre de su barco, el HMS EREBUS, también llamado así por el dios griego de la oscuridad. El EREBUS permaneció invicto hasta 1908, cuando la expedición de Nimrod de Sir Ernest Shackleton escaló su cima. Esta ascensión estuvo plagada de ventiscas, congelaciones y agotamiento. Las expediciones actuales son mucho menos angustiosas. Llegan en helicóptero. Los equipos están formados por científicos y exploradores y buscan descubrir vida en los suelos calientes del volcán. Dos semanas en este volcán helado implican una preparación rigurosa, deshielo para hidratarse y hacer frente a un entorno hostil, en el que los errores pueden convertirse en fatales. 8. Caja con negativos. Casi un siglo después de que un grupo de exploradores se embarcara en un viaje para establecer depósitos de suministros para el famoso aventurero Sir Ernest Shackleton. Los conservadores de la Antártida se toparon con una caja que contenía 22 negativos fotográficos expuestos, pero sin procesar. Este hallazgo lo realizaron los conservadores del New Zealand Antarctic Heritage Trust. Se cree que estos 22 negativos de nitrato de celulosa fueron dejados por el grupo del mar de Rost de Shackleton, que quedó abandonado en la isla de Rost cuando su barco fue arrastrado por una fuerte ventisca. Como era de esperar, los negativos estaban en mal estado, por lo que requirieron la atención de un conservador de fotografías. Con esfuerzo, estas imágenes fueron procesadas y restauradas. La identidad del fotógrafo sigue siendo un misterio, aunque el fotógrafo designado por la expedición era Arnold Patrick Spencer, lo que sugiere que estos negativos podrían haber sido obra suya. 7. ADN marino antiguo En las profundidades del mar de Scotia, un descubrimiento científico ha desvelado grandes secretos. En un estudio dirigido por el Instituto de Estudios Marinos y Antárticos, se desenterró ADN marino ancestral, lo que proporciona una visión profunda de los ecosistemas oceánicos del pasado y permite vislumbrar cómo puede responder la vida marina a los retos actuales. Estos fragmentos de ADN marino, de un millón de años de antigüedad, se hallaron en sedimentos marinos, algunos a una profundidad de 178 metros bajo el lecho marino. Los sedimentos sirven como cápsula del tiempo. Para analizar estos fragmentos, los científicos emplearon una técnica conocida como análisis de SEDA-DNA. Este método permite a los investigadores descifrar los habitantes de los océanos del pasado y la cronología de su existencia. Entre los organismos antiguos detectados en estos sedimentos, hallaron diatomeas, un tipo de fictoplankton que constituye la base de muchas redes tróficas marinas. Estos fragmentos de SEDA-DNA de diatomeas, que datan de hace 540.000 años, revelaron un patrón convincente. Prosperaron de forma constante durante los periodos climáticos cálidos. 6. Hongos antárticos. Cerca de la estación Palmer, del programa antártico de Estados Unidos, han aparecido unas setas pequeñas y discretas, conocidas como pequeñas setas marrones. Aunque estos hongos pueden parecer comunes, su verdadera naturaleza se ha conocido gracias al análisis del ADN. Presentaban un reto en términos de identificación, debido a sus similitudes con otros hongos. Para desvelar los misterios, se enviaron muestras al Departamento de Patología Vegetal de la Universidad de Minnesota, mediante la extracción de ADN del tallo de la Z. Identificaron la especie con un 100% de certeza. Se trata de Galerina atumnalis. Mientras que en las regiones templadas, estos hongos son conocidos por su alta toxicidad y la presencia de anatoxinas, que pueden ser mortales si se ingieren. La región antártica cuenta con 20 especies de macrohongos en esta zona. En particular, este hongo es uno que se pudre en la madera y que demuestra un amplio rango de distribución, capaz de prosperar en diversos sustratos. 5. Microbios prehistóricos. En un descubrimiento sin precedentes, los científicos han hallado pruebas de la existencia de forma de vida en un lago subglacial bajo el hielo. Un equipo abrió una brecha en el lago subglacial Wilhals. Dos días de luz diurna continua les permitieron recuperar muestras vitales antes de que la perforación se cerrara. Estos científicos han regresado de su odisea helada con una cosecha de cuatro días de agua lacustre, sedimentos del lecho del lago y una asombrosa colección de organismos vivos. Lo más intrigante es que estas formas de vida recién descubiertas muestran poca conexión con la vida en la superficie de la Tierra. 4. Fresas estrella pluma. Este misterioso reino submarino albergaba una criatura que parecía sacada de un mito. Este monstruo marino tiene 20 brazos y un cuerpo parecido a una fresa. La historia de este descubrimiento se desarrolla entre 2008 y 2017 durante una serie de expediciones científicas. Aunque estas criaturas comparten similitudes con las estrellas de mar y los pepinos de mar, se distinguen por su notable tamaño. Durante estas aventuras, el equipo de investigación descubrió ocho especies distintas, la mitad de las cuales no estaban documentadas. Estos hallazgos dieron origen a una estrella pluma de fresa antártica. 3. Lago Vostok. El lago Vostok es el mayor lago subterráneo del mundo. Se encuentra a 4.000 metros por debajo de la estación meteorológica rusa de Vostok, en el corazón de la Antártida. Este lago posee un ecosistema prístino que lleva aislado bajo el hielo unos 15 millones de años. Recientes iniciativas científicas han puesto sus miras bajo el lago, iniciando perforaciones para desvelar sus secretos. Las muestras tomadas a esta profundidad indican que el hielo tiene más de 420.000 años. En este hielo milenario, los científicos descubrieron microbios, lo que apunta a la posibilidad de vida prehistórica en el ecosistema del lago. Los detalles asombrosos no terminan. El lago esconde muchos secretos. Está sobresaturado de oxígeno, lo que lleva a especular sobre la existencia de bacterias antiguas, procedentes de un fondo genético microbiano aislado, de más de 500.000 años de antigüedad. 2. Dinosaurio Antártico. Dinosaurios Antárticos es un extraordinario viaje en el tiempo, a una tierra de duras condiciones. Aunque hoy es un reino de hielo y nieve, hace 200 millones de años, la Antártida era un hábitat exuberante, hogar de dinosaurios. Esta exposición permitió a los aficionados adentrarse en el mundo de estos antiguos reptiles, revelando no solo las criaturas en sí, sino también los secretos del clima y la geografía de la Tierra. Las verdaderas estrellas de la exposición eran los propios fósiles, pruebas tangibles de la gloria prehistórica de la Antártida. Entre ellos, aguardaban imponentes réplicas de especies de dinosaurios exclusivas de este continente. El Crioloposaurus, el teópodo del jurásico temprano más completo del mundo, lucía en todo su esplendor. Y por si fuera poco, un saurodopomorfo juvenil, nunca antes visto en el mundo de la ciencia, engalanaba la exposición. 1. Cerdos de mar. El cerdo marino antártico es una fascinante criatura de las profundidades que vaga por el turbio fondo marino del mar de Ross. Pertenece al grupo de pepinos de mar que se han adaptado a la vida en las regiones más profundas de los océanos del mundo, los abismos. Esta especie en concreto tiene su hogar en la plataforma continental profunda que rodea la Antártida. Es como un globo de agua lleno de intestinos. Incluso se puede observar su intestino enrollado a través de su piel transparente. Los cohombros de mar, aunque no son las criaturas más carismáticas del océano, desempeñan un papel crucial en los ecosistemas marinos. Ayudan a reciclar y descomponer la materia orgánica del fondo marino. Este proceso es fundamental para la salud de los océanos. ¿Cuál de estos descubrimientos te ha asustado más? Haznoslo saber en los comentarios. Si te gustó el video dale un pulgar arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno de la pantalla o visita el canal. Gracias por vernos y hasta la próxima.